Tiene la palabra el diputado Contigiani. Luis. Gracias, Presidente. Mire, estamos ante un tema donde, por lo que he escuchado, parecería que se divide así, ¿no? De un lado están los que se sienten dueños y propietarios de la producción, de la importancia para un país de los sectores que invierten, que desarrollan, se sienten dueños. Y por el otro lado parecería que se sienten propietarios de los principios de estricta justicia que también tiene que haber en un país. Yo creo que la realidad es mucho más compleja que este blanco y negro, porque a los que defienden este principio de justicia estricta a la hora de sostener y fundamentar este proyecto, yo les digo, no se crean que estamos ante una situación épica, vamos a necesitar de un montón de instrumentos para tratar, mucho más que este, para tratar de reconstruir a la Argentina. Y a los que se sienten dueños de la producción, de las inversiones, les recuerdo que es muy importante la política para el desarrollo y que los mercados y las tasas de retorno del capital por encima de la producción de la economía real de bienes y servicios, nos llevó a una brutal concentración económica en la Argentina, la pérdida de pequeños y medianos productores, de pymes, de trabajo y a una economía primarizada. Por eso no es un blanco y negro. Nosotros vamos a acompañar en general este proyecto, pero lo hacemos desde otro lugar, lo hacemos desde un principio ético, desde la idea de una nación que se tiene que hacer cargo desde el más vulnerable y de lo que más necesitan, de la idea de una economía de mercado social fundada en la ética social y como se dijo hace recién acá, de la ética de la solidaridad. No es un motivo ideológico el que me anima a mí a sostener esta iniciativa y apoyarla. Ni siquiera técnico, porque si fuera técnico tendríamos que claramente ir a una reforma tributaria integral, que es lo que tenemos que hacer, mucho más que esta iniciativa en la Argentina. Ahora, ¿cuál es el punto de partida, señor Presidente? El punto de partida es tremendo, que justifica mi modo de ver este principio ético que tenemos que defender en esta iniciativa por encima de otras contradicciones, por encima de las complejidades, algunas que han dicho opositores con razón. Pero prevalece este principio ético. ¿Cuál es el punto de partida tremendo de la Argentina? La crisis estructural de 45 años de la Argentina en decadencia. Crecimos al 0,2% anual, mientras crecimos a tasas china en términos de pobreza, 7% anual. Hemos aumentado la población en 20 millones de argentinos en 45 años, 50. Y hemos mandado a la pobreza 18 millones de argentinos. Esta es la realidad tremenda, que tenemos que hacernos cargo todos, porque fracasamos todos. Y mucho más, la importancia de revalorizar la política para salir de este gran fracaso de la Argentina. Ahora, ¿cuál es el punto de partida? 41% de pobres, 10,5% de indigencia. 56,3% de chicos pobres menores de 14 años. En Rosario, provincia de Santa Fe, 551 personas, en las pobres, en el área metropolitana, 176.000 indigentes. En el área del mundo agroexportador, donde exportamos el 80% de lo que sale en la Argentina. De esos tenemos que hacernos cargo. Por eso esto se fundamenta en esta idea de hacernos cargo por el otro, de hacer un esfuerzo. Otro punto de partida que tenemos que tener en cuenta. Fundamental, y traigo un dato de la Cepal, y lo voy a leer, cito, señor presidente, un estudio de la Cepal y de Oxfam, marzo del 2016, lo pueden buscar, tributación para un crecimiento inclusivo. Dice la Cepal y Oxfam, que haciendo un estudio para países de América Latina del 2016, previo a las nuevas concesiones impositivas de la gestión de Macri, que el 10% más rico de la Argentina, que concentra más del 70% de la riqueza, tributa entre el 8 y el 9% de su renta disponible. Cuando un trabajador paga el impuesto a la ganancia, que tributa el 35%. Esa es la reforma impositiva que tenemos que hacer. Los salarios pagan ganancias. La estructura tributaria argentina está basada en el IVA, en los aportes y contribuciones a la seguridad social, y no los aportes patrimoniales, que en todo caso llegan, en toda la jurisdicción nacional y provincial, al 1,22% del PBI. Este es el dato de la Cepal. También es un punto de partida que tenemos que ver para la discusión que se viene integral de encontrar una reforma tributaria que aliviane la carga a los que trabajan, a los que producen en serio, y a los que tienen más puedan pagar más en área de construir un país con oportunidades para todos. Este es otro punto de partida que tenemos que hacernos cargo. Y es un tema importante que también nos muestra que la baja impositiva sobre los sectores concentrados no siempre da resultado como algunos sostienen en algunas posiciones que he escuchado. Fracasó en Estados Unidos la teoría del derrame. Fracasó en Europa. Una Unión Europea que está gastando más, elevando los niveles de subsidio, endeudando porque estamos ante una crisis tremenda. Yo le hablaba de cuatro crisis. Bien, la histórica estructural de un país decadente, la crisis política porque no nos ponemos de acuerdo para generar un proyecto de país donde todos somos responsables. Las crisis macroeconómicas donde no hemos obtenido resultados buenos tanto con macroeconomías estatistas como macroeconomías liberales financieras. Y la pandemia que tuvimos en este año 2020. ¿Qué más podemos tener en contra para un país? Por eso el fundamento de pedir este esfuerzo, este principio ético de tratar de contribuir en un momento delicadísimo del país. Pero no cantemos victoria, hagámonos cargo a partir de este esfuerzo que le estamos pidiendo a los sectores patrimonialmente más concentrados, los mismos que han tenido grandes beneficios en sucesivas devaluaciones que tuvo el país y no tienen la culpa de ello, la culpa es nuestra que se hayan beneficiado esos patrimonios de grandes devaluaciones mientras al pueblo argentino le quedaba el aumento de precio en góndola o cuando tenían retorno del 13% en dólar entre pesos, dólar y LEVAC. Entonces, señor Presidente, para ir redondeando y cumplir con el tiempo previsto, no cantemos victoria, esto no es un punto de llegada, es más, le diría, no tendría que existir en términos que representa un pedido de esfuerzo por un momento crítico del país, lo que tendría que existir una reforma tributaria integral, una política de desarrollo, un gasto público eficiente y no es cierto que el gasto público de nación y provincia representa mucho más que otro país, eso lo podríamos discutir en otro momento. Una política que aliente las inversiones, una ley de inversiones, es la agenda que tenemos que comprometernos todos detrás de este pedido extraordinario, excepcional. Por eso pido, sin tirar culpas, asumir todas las responsabilidades de encontrar un camino para la Argentina donde la producción de bienes y servicios, la inclusión sea más importante que el retorno de la tasa capital y la especulación, ir a los temas estructurales en serio, sin repartir cupos, hagámonos cargo. Gracias, señor Presidente.